¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, David. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bueno, te hemos invitado, Estela, porque eres una persona reivindicativa, en las redes sociales sobre todo, y pues nos gustaría que estés ahí con nosotros para poder explicar un poco qué está pasando en la pared. Lo decías el pasado martes, creo recordar, cuando nosotros publicábamos que no había agua en Cardón, ni en Tamaretilla, ni en La Laquita. Comentabas que en la pared tampoco, desde hace siete días creo que era, ¿no? Así es. Nosotros llevamos actualmente, no en toda la urbanización, pero por ejemplo en la calle mía, en mi domicilio, llevamos nueve días hoy sin agua. Algunas casas incluso llevan más, llevan dos semanas sin agua. Alguna calle, no, ahora empiezan a tener agua porque se han venido trayendo cubas del consorcio de agua para llenar el depósito. El depósito general de la urbanización, no sabemos por qué motivo, se llegó a vaciar por completo, y eso da una situación muy difícil porque se pierde la presión del agua en las tuberías, entonces cuando empiezan a llenarlo, tarda mucho tiempo en volver a constituirse esta presión que da acceso prácticamente a todas las calles. Vayamos para atrás, vamos al inicio de todo, porque claro, todo tiene un comienzo, ¿no? ¿Cuándo comienza todo esto de la urbanización de la pared? Que hemos escuchado muchísimas historias acerca de ella, pero yo creo que mejor que los protagonistas la cuenten y en voz de Estela la puede contar perfectamente. Bueno, la historia comienza casi en los primeros diez años del 2000. De hecho, hay prensa... ¿Tiene usted una buena hemeroteca? Sí, la maldita hemeroteca que tanto le gusta a los señores políticos, pues hay que tenerla como base, sobre todo también para poder probar lo que uno afirma. No puedo yo hacer afirmaciones así a lo tonto y a lo loco. Entonces la historia de la pared empieza prácticamente ya en los comienzos del año 2000. La pared nace como una urbanización privada, aunque esta figura jurídica prácticamente no existe, pero nace con un promotor alemán que vende las casas como urbanizada, pero no estando la urbanización terminada. Entonces cuando los vecinos se dan cuenta, se dan cuenta por una estafa, porque le pagaban el agua a este urbanizador, y de repente un día el CAF corta el agua a toda la urbanización. Esto fue en 2008. En 2008 corta el agua a toda la urbanización, y nos comunican el CAF que la urbanización tiene una deuda de 80.000 euros con el CAF. 80.000 euros. 80.000 euros. Cosa que nosotros también en un principio casi no nos creíamos. Decíamos, ¿cómo han esperado esta gente tanto tiempo para cortar el agua? ¿Han esperado hasta que la deuda 80.000 euros? Pues sí, la verdad. Entonces empezamos a preguntar en el ayuntamiento, oiga, como es que nosotros le pagamos el agua al urbanizador, y él no nos la da, y ha hecho una deuda enorme que ha provocado que el CAF nos corte el agua. En aquel entonces creo que estuvimos casi un mes o más de un mes sin agua. En el ayuntamiento no gobernaba el Partido Socialista en aquel entonces, estaba Blas Acosta el concejal de urbanismo, y él personalmente hizo algunas gestiones en el CAF para que nos volvieran a devolver el agua. Pero eso, claro, no acabó con los problemas. Claro. Porque ahí empezamos a, nosotros a pagarle el agua, por consejo de la abogada que ya empezamos a contratar, nos aconsejó que pagásemos directamente al CAF, aunque el promotor era el que emitía las facturas. Empezamos a pagarle al CAF, no obstante eso, pero siempre empezaban ahí a haber problemas, había problemas, no había, empezaba a fallar el alumbrado. Claro, porque para que la gente nos entienda, ustedes pagaban el agua al promotor, que supuestamente ese promotor tendría que pagar al CAF el agua, y no lo hacía. Y no lo pagaba al CAF, no sabíamos dónde acababa. Exactamente, para que la gente nos entienda y ponga... Entonces, pues ahí empezamos a darnos cuenta. También la abogada nos informó de que la situación de la urbanización era ilegal, porque nosotros pagábamos ya el IBI al ayuntamiento, mientras la urbanización no estaba recepcionada por el ayuntamiento. Que nosotros teníamos derecho a esta recepción, porque pagando el IBI se entendía que el ayuntamiento ya, de alguna manera, se había hecho cargo de la urbanización. De hecho, la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, que presentamos cuando el ayuntamiento ya habíamos agotado la vía administrativa, porque el ayuntamiento ya no nos contestaba, entonces no vimos otro remedio que denunciar el ayuntamiento en el Contencioso Administrativo. Tardamos unos cinco o seis años en obtener la sentencia, quizás más, ahora no recuerdo exactamente, pero al final la sentencia no se reconoció que la urbanización se entendía tácitamente recepcionada por el ayuntamiento, porque había reconocido, cobrándonos el IBI, de que ya estábamos dotados de los servicios mínimos que no teníamos. Entonces, una vez obtenida la sentencia, luego el ayuntamiento la recurrió, cosa que nosotros nunca entendimos, porque decimos en base a qué la van a recurrir, si es verdad todo lo que dice la sentencia, que tenemos derecho, porque hemos estado pagando los impuestos, lo dice el juez, pero la recurrieron, con lo cual se atrasó un par de años más todo el asunto. Al final el recurso fue desestimado y el juzgado, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que está en Gran Canaria, declaró la sentencia firme porque descartaron el recurso del ayuntamiento. La sentencia era firme, tenía que ser ejecutada, teníamos derecho los habitantes de la pared a ser dotados de los servicios mínimos, que son el abastecimiento de agua, el asfaltado de las calles, el encintado de las aceras, el alumbrado de las calles, el suministro de agua, por supuesto, en primera línea, y todos los servicios mínimos que pertenecen a un pueblo, que somos un pueblo. Pues la verdad, Estela, el tema de... ¿y ahora por qué? ¿Por qué supuestamente...? ¿Qué es lo que se comenta? ¿Por qué no hay agua ahora, precisamente, en la pared? Una vez escuchado todo esto, ¿qué pasó con esa deuda también del CAF, los famosos 80.000 euros que se debían? ¿Se sabe algo? ¿No se sabe...? Supongo que el CAF se lo tendría que reclamar al promotor. El promotor ya murió, falleció hace años, el tesorero de la Junta también falleció, la Junta prácticamente no existe ya, aparte de que hay mucha sentencia donde el promotor le reclamaba a los propietarios de la pared el pago de sus gastos, y el juzgado siempre le dio la razón a los vecinos. Tenemos un tocho de sentencias así, que dicen que no, que la Junta no tenía ninguna razón de existir, o sea, que era ilegal. Estela, llegamos al año 2022, creo que más o menos, cuando se empieza, parece que aquí en esta misma mesa el alcalde de Pájara decía 2.200.000 euros para la pared, para esa urbanización, para que los vecinos de la pared tengan lo que se merecen. ¿Qué ha pasado con todo ello, Estela? Sí, bueno, las declaraciones del alcalde de Pájara son aún más amplias, porque él declaró en la entrevista en esta radio el 14 de octubre de... También tiene biblioteca de sur FM, ojo, ¿eh? Sí, sí, sí. El 14 de octubre de 2020, el actual alcalde declaró que el ayuntamiento cuenta con la recepción completa de lo que es la parte de servicios de la urbanización de la pared. Tenemos un proyecto que son 2 millones de euros, se pondrá en marcha lo antes posible, lo que tarden los trámites en llevarse a cabo. Esto en 2020. 14 de septiembre. 14 de septiembre de octubre. 14 de octubre. Y creo que también la ley, que la recepción completa es cuando esté terminada la recepción, no cuando ya haya una sentencia firme, porque todavía los trabajos no están hechos. Si bien se ha empezado, pero no están terminados. Tienen un proyecto, o sea, tienen 2 millones para el proyecto, luego se sacó también a licitación el proyecto, se hizo el proyecto en este plazo de tiempo de 2 años. Las obras empezaron en enero de este año. A finales de febrero se pararon las obras. Y nosotros, la verdad, nos quedamos muy, muy sorprendidos. Decimos, como acaban de empezar, ya van a acabar. O sea, no está nada acabado. Es de remarcar también que antes incluso de empezar las obras, nos vimos llegar a la urbanización 4 esculturas, que se habían hecho en un simposio de escultura durante la pandemia, aquí abajo en Candía. Y el alcalde, queriendo hacernos un homenaje, nos colocó 4 esculturas en la pared. Yo, más que un homenaje, lo considero de verdad un insulto a la inteligencia, porque la casa no se empieza por el tejado. Al alcalde le gusta mucho decir estos dichos, pero es verdad que la casa no se empieza por el tejado. Yo entiendo que las esculturas se ponen al final, cuando todo está listo, y vienen las autoridades a sacarse la foto, a donar las esculturas. A nosotros no, al revés. Lo primero, las esculturas. Y hoy en día, todavía no tenemos agua. Entonces eso choca completamente. Además, una de las esculturas, que era un pulpo, un pulpo de la pared, porque a la pared se nos llama pulpo, a lo que habitamos ahí. Cierto, eh. Es el pulpo desapareció. Nosotros ya hacemos bromas, decimos, bueno, el pulpo ya se fue, porque como no hay agua, el pulpo no puede sobrevivir ahí. Entonces eso. Pero en realidad, yo pregunté, porque me sorprendí un día que iba pasando por ahí. Digo, ostras, se han llevado el pulpo, se lo habrán robado. Llamé a Alessi, el concejal, y él me explicó, y era verdad, que el pulpo eran unos rejos de pulpo. Sí, sí. Que estaban ahí, prácticamente tirados en el suelo. No estaban anclados en el suelo, se movían. Entonces tenían una punta bastante. Claro, era peligroso. Entonces me imagino que como no tenemos alumbrado por la noche, pues las autoridades, después de seis meses de colocarlo ahí, habrán caído en cuenta. Dice, ostras, si aquí por la noche alguien se va a ensartar ahí en el pulpo, en el pulpo, vamos a tener un problema gordo. Pero bueno, vamos a tomarlo a risa, pero de reír pocas ganas nos quedan. Empieza esa obra, Estela, empieza la obra, pero después parece ser que se para. Y yo me paro en una nota que, como usted también tiene, tenemos en biblioteca nosotros también, y poca porque escrita, no tengo mucho tiempo para poder hacerlo, pero el 23 de marzo, del 23 de marzo del 2022, nosotros entrevistamos al alcalde de Pájara y se habló de la nota de prensa que se publicó en varios medios de comunicación de los vecinos de la pared en la cual se quejaban de que hacía semanas no se estaba trabajando en la zona. Y el propio alcalde de Pájara les dice que yo le robaría a los vecinos de la pared que antes de sacar nota de prensa se pongan en contacto conmigo y les explicaré sin ningún problema. Ellos llevan bastantes años con promesas y más promesas y después de que está este alcalde, no son promesas, están viendo hechos que no se lo creían y es verdad que no se lo tienen que creer. Hasta donde me ha dicho el concejal de obras, ha existido un problema como tantos con ese proyecto, que es un proyecto que ya venía. Lo que yo he hecho es continuar con él, adaptarlo al día a día y ponerlo en marcha a la hora de ejecutar la obra, a veces que existe alguna pequeña o gran diferencia y tenemos que corregirla. Por lo que me dice el concejal de obras, está momentáneamente parada porque se está realizando una modificación del proyecto para poder dar todos los servicios necesarios ya que había alguno que se quedó atrás. Siempre pasa que se olvidan. Igual cuando hicieron ese proyecto lo hicieron un poco para cubrir el expediente y no pensando en ejecutarlo. Pero como a mí me ha tocado ejecutarlo, junto al grupo de gobierno que estamos, si te encuentras algún error, pues se tiene que corregir. Hay una cosa que decir. Seguramente, claro, el señor alcalde no es un arquitecto, no es un ingeniero, pero tiene un equipo ahí trabajando con él. Nosotros nos cogió esta noticia con gran sorpresa porque luego fuimos a investigar qué pasaba y parece ser que, no sé si fue el ingeniero al cual había ganado la licitación de la dirección de obra, porque la dirección de obra la tiene que hacer un ingeniero que sea independiente del ayuntamiento. Es justo eso porque tiene que controlar que la obra se haga bien. Entonces tiene que ser una persona de fuera. Por lo visto, cuando licitaron esta dirección de la obra, pues se presentó un señor de la península y ganó la licitación. Una vez ganada la licitación, no sabemos cómo, se dieron cuenta de que la licitación no era suficiente para la legalización, al final de cuando se finalice la obra, algún día, esperemos que sea todavía en este siglo, pues para que este señor pueda efectuar la legalización de la separata de alumbrado, que es parte del proyecto. Yo me digo, señores, la verdad que el alcalde igual, el alcalde siempre es el máximo responsable, o sea, él tiene que confiar en su equipo. Pero digo, contra, ¿cómo es posible que se retrase? Otro retraso más, porque aquí el retraso ha habido, llevamos 20 años con esta historia, de una obra que es relativamente pequeña, no es un pueblo, es una pequeña urbanización de 200 casas, que se den cuenta, después de un año de haber estado midiendo con topógrafo y viendo cómo iban a ejecutar el proyecto, de que había este fallo, ¿por qué no lo miraron antes? ¿De qué manera es esa de trabajar? O sea, primero empiezo a lo bruto y luego corrijo los errores. Nosotros nos fijamos cuando empezaron la obra, de verdad, para nosotros lo más importante es el agua. Entonces, empiezan poniendo, primero empiezan poniendo esculturas, luego empiezan haciendo aceras, en la calle Aníbales, en la avenida principal, y en la calle Laaja Blanca. Metros y metros de acera con cemento, que se pegaron semanas haciendo eso. Y luego, de repente, cogen y paran la obra. Se llevan la maquinaria, ah, la tubería, sí, llegaron a colocar una tubería que iba por la calle Laaja Blanca hasta el depósito, que ahí sacamos la nota de prensa, porque estábamos ya cansados de ver cómo trabajaban, decimos, ¿cómo va a ser eso? Eso va a ser un desastre. Veíamos que habían colocado una tubería de agua de 800 metros o 1.000 metros, sin una sola arqueta de revisión. Yo no soy experta de obra, ni soy albañín ni nada, pero un poco he aprendido aquí con la experiencia dentro del hotel donde trabajo, que cada X metro hay que poner una arqueta de revisión, por si el día de mañana pasa una avería, no tener que romper la calle o la acera o lo que sea, que es lo que están haciendo ahora. Ahora se están dedicando, llevamos 20 años y se están dedicando, cada vez que hay una avería de agua, siempre en los mismos sitios falla el agua, la reparan hasta 15 veces, luego la tapan con cemento, luego cuando hay que volver a reparar, venga con el martillo neumático a romper el cemento otra vez. Eso parece de verdad un cuento de risa, no se puede trabajar así. Primero porque se desperdicia dinero precioso que se podía bien utilizar en resolver el problema de una vez por todas. O sea, coges, abres las calles, pones la tubería nueva de agua y ya está resuelto el problema. Pero aquí no. Mientras tanto se va retrasando, se va retrasando, se va retrasando. Yo entiendo que sea el tiempo, dice, el tiempo lo que tarden los trámites. Pero ¿quién tiene la responsabilidad de que estos trámites se lleven a cabo de manera correcta? Para eso tiene toda una oficina técnica en el ayuntamiento, tiene no sé cuántos ingenieros, cuántos arquitectos, cuántos abogados. Entonces, de hecho me sorprendió, no sé en qué entrevista, el alcalde llegó a declarar que se estaba rodeado de ineptos. Pero entonces, échelo. Que le habían precedido ineptos, sí. Porque él no sabía que le habían precedido tantos ineptos. Sí, pero bien que estuvo en la oposición, para mí... Pero él hablaba respecto al suelo del municipio, para el tema de las viviendas. Entonces, pues vale. En este caso también, por lo visto, ha habido mucho inepto, ¿no? Porque a quién se le ocurre primero poner las esculturas y luego empezar los trabajos. Primero ir a sacarse la foto y empezar los trabajos. Primero declarar, cuenta con la recepción completa de lo que son los servicios. No tenemos servicios. Para empezar por el agua, que es el más básico, ni siquiera estamos reclamando los demás, porque para nosotros los demás son accesorios. O sea, a mí que me importa que la farola no funcione cuando no tengo agua. Aún lo aprovecho para mirar el cielo. No tengo contaminación lumínica. Mira, le busco hasta el lado positivo en eso. Pero sin agua no se puede vivir. El agua es un derecho humano. Estamos a niveles tercermundistas con el agua. De hecho, se está viendo en estos días también lo que está ocurriendo en Costa Calma. Es una vergüenza la foto que sale en toda la prensa. La lajita, cardón, tomardilla. La lajita, cardón. O sea, se están multiplicando los casos. Y a eso venía del agua. No hemos tocado el tema, pero llevan casi. Llevan desde el año de la caruela declarando emergencia hídrica una tras de otra. La declaran y ahí se acaba la historia. Pero resolverla no. Eso es un drama. Es un problema muy serio. Si nos quedamos sin agua, como en Costa Calma, los turistas van a dejar de venir aquí. Vivimos del turismo. Sin agua no se puede vivir. Hay una pandemia que todavía no se ha acabado. ¿Qué tiene que venir? Las siete plagas de Egipto para que esta gente se conciencia dice que hay que resolver los problemas empezando por prioridades. La primera prioridad de toda la lista es el agua. Agua es de Montelongo. Aquí lo tengo. En el año, en el año, cuando fue aquí, en el año 2016, en el pleno del Parlamento de Canarias, no del Ayuntamiento, no del Cabildo, del Parlamento de Canarias, que es la máxima institución que nos gobierna. Ella declaró, podemos estar ante un auténtico escándalo del agua. Son muchas las supuestas irregularidades. Muchos los miles de litros y millones de euros perdidos por nuestras tuberías por culpa de una dudosa gestión que en estas entidades gestoras de suministro de agua potable. En 2016. ¿Y cuándo van a meterle mano a eso? Total. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo con usted, con el tema del agua. Hay veces que me dicen, oye, es que te mojas en las entrevistas. Oye, pero es que en este caso, evidentemente, yo como vecino de Pájaro, como ciudadano, conchale, el tema de Costa Calma, el tema de la tamaretilla, Cardón, ahora el tema de la pared, el tema de la rajita, son muchos casos que evidentemente, y no un color político solo. No, no, da igual. El agua no tiene color político. El agua se tiene que dejar de echarse la culpa uno con otro, como hacen incluso aprovechando la protesta vecinal. Mira, hoy mismo salió. El PSOE dice que el desabastecimiento de agua potable en la isla exige depurar responsabilidades. Y le echan la culpa al grupo de gobierno que está ahora, que es coalición canada. Pero estos señores estuvieron 16 años, que estoy testigo, porque lo he sufrido en mi propia carne, 16 años, pidiéndole amablemente que nos solucionasen el problema del agua, y nunca recibimos respuesta, nunca. En 2014, cuando ya habíamos ganado la sentencia, fue cuando el CAF se molestó y recogió el suministro oficialmente, que tampoco lo hicieron bien, lo hicieron de manera casi semi-ilegal. El contrato que yo tengo todavía viene a nombre de una junta de compensación que ya no existe. Sí, Y le facturan ilegalmente una cantidad de metros cúbicos de agua que se... Titular junta a la compensación de la pared. Es que, de verdad que, no sé. Todavía no se ha rectificado. Y esto es de verdad, que hay cosas que no entiendo. Es antiguo, ¿entiendes? También la pérdida. O sea, yo consumo en mi casa, miren, en el mes de enero, febrero de 2021, el año pasado, consumo 8 metros cúbicos en dos meses. Yo procuro siempre, que también los vecinos tenemos que procurar tratar el agua de manera... Sí, porque es un bien escaso. ...ahorando, ¿sabes? Utilizando, porque aquí cada gota de agua cuesta producir. sí. Y esa gente la está tirando como si nada. Y me factura 8 metros cúbicos de consumo y 52 metros cúbicos de pérdidas. Una casa, que son 200 casas, imagínate, según ellos, y yo no tengo manera de comprobarlo, porque tampoco hay transparencia en esta facturación, por eso también es ilegal, prácticamente. Ellos me tienen que decir ¿en base a qué? Un mes son 40, un mes son 50, desde el año 2014. O sea, llevamos 8 años perdiendo una cantidad de agua, según ellos, descomunal, y nadie le pone remedio. Entonces, ¿qué es? Una estafa, porque el agua que se pierde se cobra, justamente aquí, se penaliza, según basura de consumo, hay un baremo más caro de pagar el agua. Eso es justo, porque yo entiendo también que la casa que tiene en piscina, que usan el agua para llenar la piscina y no para uso doméstico, tiene que pagar más. Eso es correcto, pero no en caso, o sea, así, arbitrariamente, cobrar tanta pérdida de agua durante 8 años. Lo hemos reclamado. En un principio, lo pagamos, porque la abogada decía, si queremos reclamar, en España, primero hay que cumplir, hay que pagar, y luego se reclama. Es que España es diferente. España es diferente. Sí, es que sí, sí, porque de verdad... España, de hecho, no se paga. Cuando tú no estás conforme, no se paga. Yo no hay... Mucho puede depositar el dinero en una cuenta aparte, y luego cuando se aclara el tema, el que tiene que cobrar, cobra de ahí. Aquí no, primero tiene que pagar, y luego puedes reclamar. De hecho, llegamos a denunciar al CAF, pero fíjate tú, le pusimos una querella penal por estafa al CAF y al ayuntamiento por no ejecutar la sentencia, pero la querella se vino abajo, se archivó, porque el procurador que teníamos, no sabemos por qué, se olvidó de presentar el recurso. Así se archivó. Si usted me deja, si me deja, sacarle una foto a... Claro. Sobre todo para mandársela al consejero, a David de Vera, que yo sé que David de Vera, ahora mismo no tiene culpa de todo lo que ha pasado para atrás, evidentemente, pero es porque, porque de verdad que me queda asombrado que el tema de consumo, ocho, y le cobran cincuenta y dos. Sí, sí, y aquí tengo otra. De verdad que me he quedado... El CAF lo sabe. No lo he visto nunca, sinceramente. La abogada nos recomendó, nos dijo, si ustedes no pagan esta pérdida, porque la tienen por injustificada, le preparó una carta donde explicábamos también los motivos por el que no estábamos conformes con que sin transparencia alguna, arbitrariamente, se nos cobraba más pérdida de lo que gastábamos de agua. Yo de verdad, de verdad que lo estoy... Son ocho años, no es un mes. Estoy viendo ahí que siempre, casi siempre son ocho. Es una gestión insostenible. Y el cambio, son cuarenta y siete consumidos. ¿Qué empresa se puede, qué empresa se puede permitir de tener una urbanización donde cada una de las doscientos casas perde cincuenta metros cúbicos cada dos meses? veinticinco, más de lo que consume, lo tira por ahí, si es verdad. Porque aquí puede que haya también alguna cometida ilegal, pero no han hecho nunca un censo de contadores para saber también cada casa. Por ejemplo, la situación en la que estamos ahora. Una casa tiene dos depósitos de mil litros, la otra la gente se ha ido preparando porque dice aquí como nunca hay agua y hay gente que tiene incluso seis mil, siete mil litros de depósito para poder tirar un par de semanas sin tener que molestarse y llamar a la cuba o llenar con garafa como están haciendo en Costa Calma. Es una tragedia porque muchas casas no tienen depósitos de agua, ¿entiendes? Aunque es obligatorio porque el CAF lo dice, pero claro, como aquí es un privado, es otro discurso, pero debería, cada casa en Fuerteventura debe de tener un depósito de agua porque aquí en una isla el agua siempre puede fallar. De hecho, la ley dice que uno se tiene que poder apañar durante 72 horas. A partir de ahí, ya la empresa que te suministra el agua, en ese caso el CAF, es responsable de mandarte las cubas. pero hasta 72 horas tú tienes que tener tu autonomía. Sí. Eso está bien. Pero aquí es que estamos hablando ya de cantidades increíbles, o sea, deberíamos estar como en Venecia, ahí con la... Con la góndola. Con la góndola, navegando por la urbanización porque tanta agua, ¿dónde va? No, se vería también, ¿no? Porque en algún momento aflora el agua. De hecho, hubo un caso aquí, mira, cuando, eso cuando era la hemeroteca de 2000, eso era 2012. En 2012... Vivimos en una pesadilla abandonada por las autoridades, estafadas por la constructora. Aquí había una pérdida de agua increíble por debajo de un complejo que se llegó a formar un lago ahí debajo. Incluso creo que se hubieron afectado el fundamento de la casa. Se empezaron a abrir grietas porque, claro, chupando toda la humedad. Hay casas que están hasta en riesgo por eso. porque si el agua se empapa en el terreno en esta cantidad... En el subsuelo. En el subsuelo, ¿entiendes? O sea que no hay por dónde cogerlo, lo del agua. Lo del agua lo tiene que arreglar por favor ya porque no se puede vivir así. Y no el siglo que viene lo tiene que arreglar ya y dejar de jugar al gato y al ratón con el promotor, también con el promotor de Costa Calma. Yo no defiendo a nadie pero yo sé que el caso que se repite siempre es el mismo. El ayuntamiento ahí probablemente se repitió lo de la pared. Si dejan al promotor durante 20 años que haga lo que quiera, claro, ahora el ayuntamiento, no sé si hay una sentencia, parece que se ve obligado a recepcionar. De noviembre del 2021. Ahora el ayuntamiento se ve obligado a recepcionar y claro, ahí hay de todo. Habrá casas sin depósito, tuberías de amianto, que esto es un riesgo para la salud pública. y durante todos estos años, ¿quién ha fiscalizado a este promotor? Los promotores aquí hacen lo que le da la gana y luego cuando viene el muerto el ayuntamiento tiene que cargar con el muerto, que el ayuntamiento somos nosotros también. Lo que pasa es que estos políticos que gestionan, que no hay manera, o sea, que no, por lo visto, no son capaces porque un problema como el del agua, que debe de ser la primera prioridad absoluta, ellos se dedican a simposios, a descultura, a viajes, incluso en los plenos del ayuntamiento la oposición últimamente oigo mucho hay muy importante, muy urgente la Fundación Pepe Damas y el agua, nadie se acuerda del agua, que tenemos una emergencia hídrica. Ahora, en el artículo de hoy dicen que van al Cabildo a pedir al consejero que declare otra vez esa emergencia hídrica. Han declarado ya dos o tres veces la emergencia hídrica. Con declararlo no basta. Hay que solucionar el problema de una vez. Juntarse todo, la oposición y el grupo de gobierno y mano en la mano a ver cómo lo solucionan. Porque eso es lo que queremos los vecinos, no queremos otra cosa. Estela, usted siempre es una persona que, y que de verdad lo digo, es una persona que siempre opina, siempre dialoga, siempre habla en las redes sociales. Hoy la tenemos aquí, en el día de hoy. Y si me gustaría preguntarle cómo ve esta legislatura, en la isla de Fuerteventura, si salva algún político de la isla de Fuerteventura en esta legislatura y en anteriores. Es muy difícil, es muy difícil, porque digamos que la mayoría por los resultados que están a la vista de todo, basta caminar por la calle. Yo veo un desentendimiento total para con los problemas reales. O sea, esta gente parece que por la calle no va nunca. Costa Calma están las palmeras cayéndose, en esquizo, estuvo también mucho tiempo eso en la pared. En la pared, yo nunca he visto, vienen, cuando vienen las elecciones, cuando hay, bueno, Pedro Amasí vino cuando el problema del agua, pero claro, a mí de qué me sirve, que vienen, prometen y se van. Y luego no mantienen lo prometido, porque no lo, no lo, no lo llegan a mantener. Así que sí, sí, hemos visto cierta implicación cuando hubo las elecciones que salió elegido don Miguel Ángel Grafina, la verdad que con él no tuvimos tiempo, la verdad, porque no tuvo tiempo de gestionar nada, la verdad que con cinco meses no se puede juzgar, porque no puede decir. Pero los que estuvieron 16 años, 20 años, tanto en la oposición como en el gobierno, todos iguales, porque estar en la oposición no significa solo presentar una moción y tirarla ahí. No le hacen luego un seguimiento, la vuelvan a presentar, los vecinos se quejan con ello, presentan la moción, pero el seguimiento, hay que hacer un seguimiento hasta que los problemas se resuelvan. Y yo ahí le veo mucha falta, mucha, mucha, mucha falta. No podemos dejar de pasar por alto porque usted vino aquí en 2019, venía con Rodrigo Verdullas y claro, no puedo dejar de pasar por alto porque cuando lo hemos entrevistado aquí muchas veces usted también ha opinado en las redes sociales, oye, pregúntenle por esto, oye, pregúntenle por lo otro, de Rodrigo Verdullas, ¿qué opinión le merece? Bueno, preferiría casi abstenerme, no quiero juzgar, pero la actuación desde luego desde el punto de vista ético-moral muy desdeñable, muy desdeñable porque si tú sales con tu acta, sea el partido que sea, representando a un partido, luego, o bien te abren un expediente o te das tú de baja del partido, yo no entiendo por qué este señor sigue incluso en el grupo de gobierno, no se sabe bien a quién representa porque a Podemos ya no la representa, si la gente se siente representado, allá ellos, pero la verdad que altera, todo esto altera el voto ciudadano, con lo cual uno se plantea, dice, ¿para qué voy yo a votar a una agrupación política si el día de mañana este señor deja el partido, conserva el acta y se va con el mejor oferente, o sea, con el que mejor condiciones le ofrece? Eso es una prostitución política, entonces lo veo muy mal, habría que cambiar este sistema de manera que no fuera posible el transfugismo, y mira que se lleva años en eso, yo me acuerdo mucho del primer caso en Madrid, del tamayazo, eso fue el primer caso eclatante del transfugismo y nunca se le puso remedio porque no interesa, entonces de verdad los ciudadanos nos planteamos ¿para qué voy yo a votar si luego de repente me veo con un grupo de gobierno que yo no he votado? Claro, las alianzas luego también uno puede decir vale, yo he votado a un partido, se entiende que si no puede gobernar el solo tiene que llegar a acuerdo con otros partidos, eso sí, evidente, pero, y sobre todo el programa, o sea, el programa de a nosotros cuántas veces no nos han prometido de arreglar el problema del agua, pero todos, de todos los colores y de todos los partidos, y aquí estamos hoy en 2022 sin resolver, entonces déjense de prometer, no prometan nada, pero trabajen, ustedes son los empleados de los ciudadanos, trabajen en resolver los problemas de la ciudadanía y déjense de malgastar el dinero público en simposios de esculturas, en fundaciones, en palacios de congresos, ¿de qué nos sirve tener un palacio de congresos si no tenemos el agua y si dentro de un par de años, ni un par de años y ahora vas por la calle están vacías, los turistas van a dejar de venir, nos hemos abocado al hambre, ¿en qué vamos a trabajar? Dependemos solo del turismo, la agricultura ya se acabó, no hay agua, además para la agricultura también necesitas agua. Esa era otra de las preguntas que le iba a hacer ahora, el tema de 2023, cuando vayan a pedir el voto a la pared, es decir, muchas veces les han ofrecido el tema de la recepción, del tema del agua, esto y lo otro, ¿cómo se lo van a tomar? Porque yo se lo he preguntado a los políticos aquí, lo han podido ver, es decir, ¿cómo vuelvan ustedes a decir a la gente oye, vayan a votar, vayan a votar, si después muchas veces con el voto hacen lo que les da prácticamente la gana, ¿no? No creo ni que se atrevan a venir, fíjate tú, porque nunca han venido, la única vez que yo los he visto venir, en 30 años que llevo viviendo aquí, fue cuando el señor Grafiña vino, fue un encuentro muy positivo, vino en aquel entonces con Rodrigo Verdullas, siendo alcalde de Grafiña. No, todavía no alcalde, antes de ser alcalde en la campaña electoral, y luego vino don Pedro Armas también, que fue cuando nos prometió los 90 días de tal, de resolvernos el problema de la urbanización, que de entrada no debía haber prometido lo que debía haber sabido, que 90 días es imposible, de hecho llevamos cuatro años, luego tú los ves, el último, una situación típica en Fuerteventura, el año antes de las elecciones empiezas a haber gente por la calle, limpiando las calles, cortando, pero eso no es suficiente y los otros tres años, ¿qué? Es un trabajo, tienen que trabajar, son nuestros empleados y tienen que rendirnos cuenta también del trabajo que han hecho, ¿no? De hacernos ver que hagan algo para el pueblo, aquí la juventud no tiene nada, el agua no tenemos, la energía limpia tampoco tenemos, no tenemos casi nada, estamos en una miseria muy grande y la miseria de verdad va a empezar a venir ahora porque entre pandemias y guerras, te digo, falta solo que vengan las siete plagas de Egipto y a ver cómo... Esperemos que no, esperemos que no, esperemos que no, vamos a tocar madera porque si no... Que se conciencien un poco los señores políticos de dejar de tomarnos por tontos porque tontos no somos, está a la vista, ¿no? Nosotros, imagínate tú, ¿quién se va a atrever a prometernos ahora de resolver lo del agua? ¿Cómo me lo voy a creer yo? Si me lo han prometido veinte veces y nunca lo han mantenido y sigo en mi casa sin agua. No, es que incluso Gustavo también lo ha dicho muchas veces en las redes sociales, ¿no? El tema del agua, Gustavo Arroyo, de la pared que dice que ya no sabe ni qué ha de objetivo ponerle, ¿no? En Costa Calma también hay personas mayores, hay niños, en La Lajita, en La Lajita, son pueblos enteros, ya, en Costa Calma no sé si hay 5.000 personas, es que no se puede tolerar algo así. Y luego a ir a la radio a echarle la culpa al promotor que instiga a la gente. El promotor también tendrá su parte de culpa, seguramente, habría que mirarlo, pero el que tiene que poner firme a los promotores es el ayuntamiento porque el ayuntamiento tiene la obligación de fiscalizar lo que hacen los promotores. Los promotores no pueden ir a una parcela de terreno y hacer lo que le da la real gana como han hecho hasta hoy. Por eso estamos en esta situación porque de aquellos lodos vienen estos fangos. Si tú dejas al promotor hacer lo que quiere, el promotor mira solo su propia ventaja, su propio negocio o la población que le da igual. A nosotros el promotor de la pared mira, hasta nos dejó sin agua, sin luz, sin asfaltado de la calle, sin nada. Ni siquiera hay alguna gente que no tenía ni escritura de su casa. ¡Joli! Es muy fuerte. Pues Estela, no sé si nos queda algo más que tocar en el tintero, una hemeroteca fabulosa la que tienes ahí. Eso es oro, guárdalo bien. Bueno, para eso está Sur FM que nos recuerda siempre que saca a la luz con una labor estupenda todos los temas de actualidad. Nos gusta seguirlo porque nos atañen a todo, hay que implicarse porque la verdad que los ciudadanos también tenemos la culpa. En el momento de ir a votar hay que pensar muy bien, si este señor me promete, no mantiene y no hace nada, pues la próxima vez no le voto. lo que pasa es que aquí hay muchas historias detrás del voto, mucha conveniencia, muchos intereses y a veces uno vota perjudicándose a sí mismo porque al momento de votar hay que elegir unos gestores serios, sean del partido que sean, pero que sean gestores serios, que no tiren el dinero, que no lo desperdicen, que resuelvan los problemas de la ciudadanía. No se pide más y luego que sí, que tengan también que se puedan lucir con sus cosas, pero lo primero es lo primero, lo primero es el agua, por favor. Total, pues de verdad, muchísimas gracias por estar. Gracias a ti por aguantar. No, parece mentira, aquí estamos para escuchar a todos y evidentemente tú eras una persona a la que había que entrevistarte porque eres una de las afectadas y no hablas solamente por ti, sino por muchos vecinos afectados de la pared, ¿no? Sí, esperemos que nuestra voz sirva de algo y que de verdad de una vez dejen de lado toda la enemistades y que hagan algo. Nosotros venimos a pedirlo educadamente, venimos a pedir no algo que sea superfluo, venimos a pedir un derecho humano, el agua, que ya está bien. Pues éstela, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti. Nosotros con esta entrevista hacemos un alto en el camino pequeñito y enseguida regresamos desde el pabellón de Morrojablo con esa inauguración de esos partidos de la fase sectorial. No te vayas, hasta ahora. No te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas. No te vayas, No te vayas, no te vayas. No te vayas, No te vayas. 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 No te vayas.